Han pasado muchos años desde que comenzó el fenómeno de la migración entre México y Estados Unidos. De hecho, no se puede establecer cuándo exactamente inició. México figura en los primeros lugares de países expulsores de migrantes. Actualmente, hay más de 15 millones de paisanos de México y Centroamérica que han quedado atrapados entre dos fuegos. Entre un sistema de migración del gobierno de Estados Unidos que no los incluye y su país de origen en donde las oportunidades son limitadas. No hace mucho tiempo se escuchaban historias acerca del norte, acerca de lo generoso que podría ser el salir de México e ir a traer dólares. Hay inclusive quienes se atrevían a decir que aún siendo la clase más pobre en el otro lado, les permitiría vivir como el más rico de su pueblo. Bien, tal vez sea tiempo de hacer un corte de caja y ver qué ha traído este fenómeno durante las últimas dos décadas. ¿Qué ha sido de estos mexicanos quienes al irse al norte se convierten en paisanos? A finales de los 80 y principios de los 90, se aprobó e implementó la última reforma migratoria por parte del Congreso Norteamericano. La amnistía, como se le conoció popularmente, fue promulgada por el presidente Ronald Reagan y esta benefició a casi 3 millones de familias indocumentadas. A continuación les presentaremos a una personalidad que desde sus inicios en la escena empresarial ha sido entusiasta, aventurero, visionario y ahora autor. Mario César Ramírez, quien se ha convertido en más que un líder de opinión en el ámbito social y económico entre México y Estados Unidos. Él es también uno de los cientos de miles de paisanos beneficiados por esta última ley de migración que transformó a dos países y su historia. Mario César Ramírez pasó de ser un simple joven inquieto en los negocios para así convertirse en un ícono de la paisanología empresarial, concepto que él mismo concibe y lo más importante, sembrar la semilla del paisano emprendedor. A mediados de los 90, mientras asistía a un colegio comunitario en la ciudad de Dallas, Texas, presentan de sus compañeros de clase una idea que pocos entendieron, vender pan dulce y tacos a los norteamericanos. Pero sería injusto solo hablar de Mario como empresario únicamente y dejar fuera otras habilidades artísticas del creador de la paisanología. Bienvenidos a México sin pasaporte con Mario César Ramírez. Durante más de tres años, Mario César conduce desde cualquier parte del mundo su programa dominical cuya misión es transportar a México a los con nacionales que no pueden salir de los Estados Unidos. Hércules no era el hombre más fuerte del mundo, sino el que más alianzas tenía. Esta es la firma de Mario César. Pero no solo eso, lo practica a diario en su vida profesional. Mario César ha sido invitado en dos elecciones presidenciales por parte del IFE como observador internacional y en esta última a dar fe del conteo de los votos de los paisanos. En el 2005 fue invitado especial en la Casa Blanca por el presidente George Bush cuando el mandatario norteamericano anunció su iniciativa de reforma migratoria, que desafortunadamente no prosperó. También fue llamado a la toma de posesión del presidente Obama. Nunca olvida su historia y sus orígenes. Se ha transformado en un líder social. En el 2008 llenó de juguetes un avión de la aerolínea American Airlines para llevarlo a los niños de la Huasteca Potosina. También participa en la organización de conciertos masivos para apoyar distintas causas sociales como la remodelación del ex convento San Agustino de Gilitla, San Luis Potosí. Este mexicano que aprendió a diferenciar las tentaciones de las oportunidades presenta un compendio de historias de éxito de una docena de mexicanos empresarios sin contar la propia en su última obra, Paisanología Empresarial. Esto dice la alta calidad de humildad que lleva en su corazón y espíritu. Un hombre que soñaba con mandarle una lavadora a su mamá hace algunos años y que hoy día ha podido mandarle más que una lavadora a la lavadora, a la secadora y muchas otras cosas. Un aplauso para él. Don Mario César Ramírez. Señoras y señores, demos la bienvenida a Mario César Ramírez. Música 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 Gracias por ver el video.